Música Los problemas de inseguridad no solo se viven en la región de Tierra Caliente de Michoacán, sino también en el Bajío, en la Ciénega y en los límites con Jalisco, por lo que todos los alcaldes requieren seguridad, aseguró el presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala. A mí me parece que hoy lo que tiene que verse es justamente el construir protocolos de seguridad para los presidentes municipales, pero para toda la sociedad michoacana. El problema de la inseguridad no solamente está en la Tierra Caliente, está en todo el estado de Michoacán y desde hace meses la región del Bajío y de la Ciénega ha sido azotada por la delincuencia organizada. Considero que las declaraciones del gobernador Fausto Vallejo sobre que el edil de Tanoato rechazó la seguridad es una manera de evadir su responsabilidad. Ese no es el punto y me parece que, con todo respeto lo digo, es una manera muy simple de evadir su responsabilidad. A mí me parece que lo que nosotros les hemos pedido, tanto al gobierno del estado como al gobierno federal, es una explicación del por qué le retiraron la seguridad a Gustavo Garibay y también que nos expliquen por qué no se la restituyeron. El dirigente panista indicó que se deberían revisar los protocolos de seguridad para todos los ediles del estado. Yo creo que ahí se tienen que revisar los protocolos de seguridad para todas las autoridades municipales y para quien eventualmente se quede como gobernador sustituto en el caso de Tanoato. Miguel Ángel Chávez reiteró que la militancia panista, partido en el que militaba el extinto edil de Tanoato, Gustavo Garibay, exige el esclarecimiento del asesinato. Con información de Andrea Fernández, Informa Cuasar TV.